70 nuevos tipos penales. Es importante que la ley de tránsito, la 63-17, lo contemplaba en su modificación y se va a mantener en el Código Penal la sanción para aquellos que cuando causan un accidente por negligencia, manejo temerario, la influencia de drogas, del alcohol, pues podrán tener hasta 5 años de prisión. Están establecidos los que venden ácido del diablo, se tipificó como un acto delictivo criminal. Ya ustedes saben que está contemplado el aborto como una causal, se va a permitir cuando la vida de la madre esté en peligro de manera inminente para salvarla. Ahí ustedes verán figuras como el plagio, secuestro, que era un motivo de leyes especiales con sanciones más drásticas. Se permitió el cúmulo de penas hasta 60 años. La reclusión va de 30 a 40. Los feminicidios van a ser castigados con 50 años. Y una serie de figuras, 70 nuevos tipos penales, que por fin se requiere porque tenemos un cólico procesal penal adelantado y un cólico penal muy ambiguo, que no responde a las expectativas de una justicia como la nuestra, que aunque es mala, grande y cara, pero por lo menos estaría más adecuada a los nuevos tiempos con todas las figuras que nosotros tenemos. Eso me alegra, porque se ha batallado después de 18 años o bailando ahí en el Congreso, que por fin pudiera dar a luz este importante momento en que la delincuencia ha crecido, la criminalidad, los actos que han sumergido al país en una violencia, en una espiral alarmante de secuestro, en una espiral alarmante de sicariato y de violaciones. Las violaciones están contempladas, se endurecen las penas para el violador, el cúmulo de penas para, por primera vez se contempla el Código Penal, que es una de las cosas que se está revisando, castigar la corrupción per se, no las comisiones individuales del acto, asociación de malhechores, prevaricación, no, la corrupción per se podría ser llevado incluso de 10 a 20 y de 20 a 30 años, va a depender, ojalá que sea de 20 a 30 años para que se castigue. Y por fin se estaría aprobando la ley de fin de extinción de dominio para incautarle los bienes, los que han robado al Estado, eso sería sumamente importante. Qué bueno, me alegro bastante, ojalá que eso sea producto de lo que necesite esta sociedad. Ahora bien, el tema que quería analizar hoy, y qué bueno que nos han escuchado en esa expresión que hemos hecho todos estos días, el siguiente, con el permiso de ustedes. Fíjense, República Dominicana, hemos estado plagados de una corrupción política. Estados Unidos cualificó hace dos años a República Dominicana como un narcoestado, se incomodó bastante. La vida que tenía Abán Cáceres, sometido a la justicia en el día de hoy, hoy Antonio Marte, por la corrupción, desviación de fondos, está enviando y depositando una querella contra Gustavo Montalvo, contra el exministro administrativo de la Presidencia, ¿cómo se llama? Ramón Peralta, es decir, y todos esos exfuncionarios del pasado gobierno, qué bueno que se están envalentonando, no creo mucho, me parece mucho a Oviedo, para llamar a la mano ahí medio baboso a veces, pero lo importante es que perdió el miedo de esta sociedad en contra de los corruptos. Y yo soy de los que la corrupción, a nivel político, cuando se depreda, se desfalca, se prevalica, se succionan los públicos y se le quita a un joven la oportunidad de tener un techo digno, se privan, mi familia, de una alimentación digna, de tener un seguro de vida, un seguro de salud, de tener lo que por prerrogativas constitucionales le corresponde, que está contemplado hasta el derecho a recrearse, es importante, se pierde con esta corrupción que se lleva en sus garras cientos de miles de millones al año, lamentablemente. Pero, yo creo que la justicia no debe ser selectiva, la justicia no debe tener ni corruptos favoritos, ni sectores, ni casos favoritos. Cuando se trata de eventos como figuras como esta, que Adán Cáceres, que los militares, los hermanos de Danilo, mucha prensa, mucho acoso mediático, pero yo me pregunto, ¿y la corrupción que dejó sin 295 millones de pesos a aquellos que reservían su tarjetita Solidaridad, que le cambiaron el nombre y total, la misma basura, pero aquellos que les roban esto, le quitan la oportunidad de comer a aquellos que no tienen con qué comer? Y eso es igual o peor que grave. Y yo vi que así depositamos ya el expediente y zancocharon eso y sin mucha publicidad eso está ahí, porque lo que importa es, nos metieron Odebrecht, Odebrecht, porque es que un escándalo sustituye el otro, y Odebrecht, 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 ahora es Adán Cáceres, los hermanos de Danilo, y un escándalo de corrupción el otro y el otro. Y nos mantienen ahí con, ¿cómo que dicen en el Cibao, men, embulladito, chupando en un bolón, mientras el país se descalabra. Y en lo que eso pasa y nos promueven esos casitos, el arroz, el pollo, el aceite, ha subido en un 100 y en un 150% productos aquí, esos han subido entre un 30, un 40 y un 50%. La canasta familiar se ha disparado, la criminalidad se ha disparado, los casos de corrupción y escándalos de corrupción llueven por donde quiera. Entonces, tiene que dejar la Procuraduría y la persecución de la corrupción administrativa con Wilson Camacho, que está haciendo un gran trabajo junto con Jenny Benítez Reynoso, la selectividad de esos procesos, porque los casos de corrupción, cuando hay figuras sonoras que tienen grandes influencias, dinero, que tienen un sistema judicial comprado,